El hombre que habría extorsionado a una mujer para no publicar fotos íntimas ya fue judicializado. Según la investigación de Fiscalía, desde el 25 de enero de 2022, en Sogamoso, Boyacá, la víctima empezó a ser intimidada. Un hombre le habría exigido el pago de 900 mil pesos para evitar que unas supuestas fotos íntimas de ella y su pareja fueran publicadas. Al parecer, le afirmaba que iba a publicarlas en redes sociales y entregarlas a su familia y amigos. Según la investigación, la víctima habría recibido varias llamadas en las que, al parecer, el hombre le indicaba que dicha suma de dinero debía ser consignada a través de un corresponsal bancario. Ante estos hechos, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, apoyados por uniformados del Gaula Militar, adelantaron labores de policía judicial para dar con la ubicación de la señal desde la cual se originaban las llamadas. Por estos hechos, el pasado 17 de agosto fue capturado Javier Canoflores en el barrio San Jerónimo de Cartago, Valle del Cauca. La Fiscalía le imputó el delito de extorsión.